hola mis amores el día de hoy fuimos a una tienda que dan y vio por internet para comprar estos foquitos de un youtuber en la cajita de descripción les voy a dejar cómo se llama la tienda y dónde queda fue por malvinas ya pero en la cajita de descripción le voy a dejar este cómo se llama la tienda que está en malvinas y este de acá me costó a 25 soles yo quería unas lucecitas para poner en la cocina entonces compramos dos paquetes cada uno de ellos viene en tres y viene con un mando así que compramos dos de dos paquetes y es súper fácil de instalar este si vas a necesitar cada poquito unas tres pilas triple a aquí dan y me está ayudando a armar este los foquitos ya es súper fácil solo giras y sale la tapa acá en este puntito que estoy en acá igual al cerrar también luego lo giras y ya se cierra ya y aplastas aquí en el medio y el foquito se prende es súper fácil de este instalarlo no no tienes que hacer nada más que poner las pilas cada uno de ellos tiene un pega pega para que puedas pegar en el lugar donde tú quieres y también pues con el mando puede prender y apagar este bajar la intensidad y solamente tiene de alto y abajo de la luz la intensidad de la luz y el de 30 que ven acá es por si lo gradúas a 30 minutos que esté prendido y luego solito se va a apagar ya miren como ven acá le hemos colocado yo quería unas lucecitas fue para que se vea un poquito más más claro y sobre todo en la noche miren se da súper bien me encanta me encanta cómo quedó para la cocina hemos colocado cuatro foquitos luego los dos que quedan voy a ver dónde los voy a colocar aunque estoy pensando colocarlo en el baño al costado o arribita de mi espejo del baño pero miren cómo quedó me encanta cómo quedó los foquitos este el mando también si necesita pilita ya en la triple a este y la verdad que yo por internet la estaba pidiendo o sea buscando dónde podía conseguirlo y me lo querían a vender a 60 soles y no sé cómo le dije a dani que quería esos foquitos abrigo y justo vio un vídeo de un youtuber donde donde indicaba en la tienda donde se compraba este tipo y ya bueno lo conseguimos a 25 soles así estaba antes esta parte de la cocina y en esa misma tienda compramos estos papelitos que se pegan en la pared y miren me encantó cómo quedó es el único color que encontré como que quedara con la cocina y me encantó cómo quedó ya no se va a ver todo manchado a veces de los pies con los zapatos que se mancha la pared ya y me encanta así como quedó esta florcita que estoy cogiendo ahora las compré en el dólar city ya hace unas semanas este y lo demás las que les estoy mostrando como esta plantita este lo compramos en esta misma galería donde compramos los focos estas soquillas también las compramos ahí y estas plantitas compramos como a ver dos cuatro cinco plantitas esta ya la tenía y se me ocurrió hacer mis propios floreros ya tenía estos frascos ahí y estas botellitas que no tienen una forma exacta como esta me encanta esta era de un cóctel de fresa entonces las guardé y dije en algún momento las voy a utilizar de repente para hacer algo algún tipo de manualidad y se me ocurrió hacer mis propios floreros entonces compré también esta cuerda de yute a cinco soles también en el dólar este y bueno se me ocurrió que pegarlo en el borde pues de cada botella acá está en la cuerda de yute y les voy a colocar colocar así pegarlo en este borde del cada frasco y de las botellas también y como ven así lo voy a colocar y bueno manos a la obra y vamos a ver cómo queda este mi propio florero esto es de una manera fácil y sobre todo económica utilizar tu creatividad para hacer tus propios floreos y listo como ven miren ya está le da un toque especial a la botella y ahora vamos a colocarlo a este y pues a todos los frascos que le esté puesto aquí en la mesa acá tengo un poquito de benzina y lo voy a humedecer un poco el algodón para poder limpiar todos los frascos que se queden todos los residuos tengo manchitas blancas de agua que sé cuando se seca no se queda por ahí entonces este y los voy a limpiar todos los frascos y listo miren mis amores cómo están quedando todos los frascos ya les coloqué a todas las cuerditas de yute y ya las limpie también con él con la benzina y ya está todo listo a ver vamos a colocar las plantitas y a ver cómo quedan me encanta me encanta cómo quedan además súper fácil no te vas a demorar mucho en hacerlo este si tienes algunos frascos puedes reciclar los este sacarles las etiquetas lavarlos muy bien desinfectarlos y mira y puedes utilizar también para hacer tus propios pureritos y me encanta cómo están quedando y así a estas dos botellas grandes las voy a voy a colocar a las orquídeas está de color clarita rosadita me parece y también a la blanquita la voy a colocar en estas botellas largas y como ven que está quedando súper chévere y a este color verdecito esa plantita verdecita la vamos a colocar en este frasquito y luego voy a pensar en dónde las voy a colocar si eres nuevo o nueva por aquí considera suscribirte a mi canal dejarme un like activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada y ya saben hidratarse por fuera y por dentro y mire mis amores cómo está me encantó cómo quedó es mira la cuerdita de yute le da un toque especial mira cómo ha cambiado este el frasco con la plantita me ha encantado cómo ha quedado ah ahorita hace mucho calor entonces abrimos todas las ventanas y la verdad pues que entra bastante bastante polvo pero ni modo que encerrarnos porque la verdad nos vamos a sancochar por dentro entonces vamos a limpiar el estante esta es la parte de la sala donde se coloca el televisor ya vamos a limpiarlo todo primero estoy utilizando un paño este un poco húmedo para sacar todo el polvito o lo que sea acomodado ahí y para limpiarlo y luego ya lo vamos a desinfectar o limpiar con este agua con vinagre que utilizo acá lo estoy pasando vamos a limpiar y desinfectar esta parte y dejarlo todo limpio pues para poder decorar y ahora vamos a pasar a limpiar los cuadritos o portafotos que se pone en esta parte de la sala los estoy limpiendo porque estaban si un poquito empolvaditos y todos los floreritos que hice los estoy colocando acá en el mes son para pensar dónde los voy a colocar y donde se verían mejor esta es mi preparación para limpiar este los vidrios las ventanas los espejos sólo es una una taza de agua más una taza de alcohol ya este es mi menjunje dice dani este utilizo para limpiar las ventanas y los vidrios y los portacuadritos todo eso y me encanta acá está mi ayudante haciendo de la suya es mi travesito hermoso y vamos a empezar a limpiar el espejo y a dejarlo muy limpio porque a veces con los días se ponen algunos puntitos blancos en todo el espejo a veces se coge con los dedos se quedan las manchas ahí entonces vamos a dejarlo limpio y ahora vamos a limpiar esta parte de este estante que también es de vidrio y ahora voy a colocar estos estas orquídeas las vamos a colocar aquí siento que se verían mejor en esta parte del espejo porque son más altas y más larguitas y estos adornitos también lo vamos a colocar aquí y a las a los cuadritos o los portafotos les voy a también limpiar con mi mitad con mitad agua para poder limpiarlo y quede brillante y estos floreros pequeños que hice los voy a colocar acá y este último en el escritorio es un cobertor en realidad es un cobertor pero yo lo utilizo para proteger a mi mueble de mi perrito grud es como es alto siempre se para y pone sus patotas ahí entonces colocamos siempre este hemos comprado dos iguales que es igualito y del mismo color entonces estoy sacando el sucio y le estoy colocando un limpio ya para que esté pues todo limpio la casa y miren así quedan los lo cuido mucho a mi mueble si no estaría seguro que peor a veces quiero colocar este todo mis almohaditas todo bien muy chévere pero me acuerdo que tengo un niño de un año y nueve meses que lo tira todo si se me pasa y bueno mis amores así es como queda en esta parte de la sala miren me encanta cómo se ve las florecitas le da un toque especial yo soy una loca plantas dice danny entonces quiero plantas por aquí plantas por allá aunque sean artificiales mira me encanta y ha quedado muy bien ya y bueno miren acá ya está todo limpio también limpie esta parte del estante y así quedó esta parte del espejo y acá estoy yo hola saludando los y miren así quedó la parte del espejo quisiera también colocar mis adornos en esta parte del estante pero no cachete ya me rompió dos adornos entonces no coloco ahí y solamente decoró en la parte de acá arriba ya porque con sus manitas me rompe todo y este florito ya estaba aquí en la cocina lo voy a dejar ahí mismo siento que queda muy bien y acá en el mesón voy a colocar esta última plantita bien me encantas creo que queda muy bien aquí en el mesón está muy bien aquí está mi cachete lo pillé infragante haciendo travesuras que hacen mi travieso y bueno mis amores la casa ya está limpia la sala está limpia y todo está ok ahí por aquí ya cambiamos esta parte de del edredo o del cobertor perdón del cobertor que lo utilizo para proteger en mi mueble estoy pensando comprar una canastita una cestita para poner estas cositas de cachetes y dejarlos aquí en la sala para no estar bien y viniendo cada rato con todas las cosas de él para cambiarlo y miren así es como quedan con todos los foquitos prendidos me encantan los foquitos la verdad he quedado muy muy bien y está súper chévere me encantará vamos a aprender un ratito el foquito de acá de la cocina para que vean cómo queda todo iluminado me encanta está muy bien la plantita que está acá arriba de la escena si es de verdad está pues no es artificial y me encanta como le da la luz justo a la plantita se ve muy bonita y esa plantita de acá pues también es artificial no me encanta y iluminación esta sí es de verdad vamos a colocar acá en la ventanita pues no me encanta como queda y está bien también le quería mostrar que compré otro este para mi jabón para lavar los platos ya lo compré uno igualito y este para poner la esponjita de lavar los platos menos mal los platos están todos limpios también les quiero mostrar que compré este jarrón ya tenía uno terriblemente pero dani lo rompió y su base era de color rojo así que lo pinté en negro y quedó muy bien me encanta con un spray spray de color negro les comento que mi parte favorita de toda la casa es la cocina por eso me encanta siempre tenerla limpia ordenada decorada y siempre ver caucillas que más se puede comprar para este organizar y todo quede muy linda bueno mis amores eso es todo espero que les haya gustado mucho el vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal dejarme un like activar la campanita de notificación para que no te pierdas de nada nos vemos en el próximo vídeo bye bye